Ayer y hoy ha tenido una pequeña molestia en el aductor y en las horas que estamos ya tan cercanas al partido, desgraciadamente no lo podemos dar para las desgraciadamente. ¿Es por cansancio, por acción de partidos? No, 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 porque durante la semana entró perfectamente y ayer en la parte final del entrenamiento es un poco cuando notó esa pequeña molestia, dejó de hacer los últimos minutos, se fue a tratar, hoy la situación era mejor, pero durante el entrenamiento ha vuelto a tener relleno. Y antes de una zona complicada que podamos romper, ya sabéis que prefiero ir más estando a 24 horas o menos del partido, cuidarlo y que se ha recuperado en los tres días y ojalá que para si no lo tenemos. A ver si le cojo con las... ... ... ...